Gregorius Zwan Se está curando a alguien Eh mira, se toma ayuda Bien Tenemos que ir a su sótano La tienen cerrada por una buena razón ahí mi madre Guarda aquí ahora Qué raro, yo pensaba que íbamos a tener un combate de superguay en el otro No sé, quizá más adelante, no lo sé Esperarme que estoy de camino Pero bueno, ¿qué estás haciendo robando? Actitud del príncipe rojo menos 5 ¿Qué has hecho? No sé, ¿dónde está el sótano? No sé, le robé un libro que me pareció interesante ¡Oh no! Otro flashback Vale Tienes muchos flashbacks, está bien Hola, buenas tardes Pero le prometí que la curaría Algo me dice que nos la vamos a curar ¡Hostias! ¿Alguien ha guardado antes de entrar? Son señores tuchísimos si guardamos ¡Ay Dios mío! Ah bueno Si que la estamos curando Estamos enfrentándonos a sus miedos Es verdad ¿Por qué nosotros nos tenemos que enfrentar a sus miedos? A lo mejor si nos... Y a la ira Si nos cargamos a sus miedos a lo mejor se cura Si pero... El miedo de Natalie le metió una hostia a Fein y le quitó media vid Me tiró 808 armaduras ¡Otra armaduras! Tengo bastante miedo ahora mismo, eh ¡Hostia! Eh... Daño, al menos de la desesperación de Natalie Entre 245 y 255 Lo raro sería si no murimos todos aquí dentro Y... ¡Hostia! A lo mejor si nos cargamos primero a Natalie Desaparecen Porque si no hay Natalie no hay miedo Tienen diferentes resistencias cada uno, eh Sí, y todos tienen planear O sea, que si quemáis el suelo no sirve de nada Mmm, mira, la desesperación es para mí Tiene menos resistencia el fuego Pues yo... Adri, ¿dónde está el bicho? Me pido a Natalie Eh... ¿Qué? ¿Qué bicho? El animal que te acompaña Pero a Natalie no la mate Eh... No sé, ¿por qué no? No, a Natalie no, a Natalie no Ah Porque es que a lo mejor si le matamos sus miedos las... ¿No? Mmm Pues a ver a por quién voy yo Es verdad, ¿dónde está el pollo? El pollo está... El... En algún lado, yo no sé Está ahí misma, eh Vamos a ver el pollo ¿Dónde se ha ido? Yo voy a ir a por la desesperación, supongo Es que está todo oscuro, ¿no? A ver... Pues si tú vas por la desesperación yo por a quién voy Sí Están todos muy lejos Provocados Al final he atacado a los enemigos Pues ir tú también a por la desesperación Vamos los dos a por la desesperación Sí, aunque vamos a quitarle los dos escudos entonces Pero en realidad es el menos que tiene físico Ya, por eso Vete todo por él Vale Pues me encargo otra Vale, ya he visto al pollo Está por aquí al lado mío Vale, le he metido hemorragia Por cierto, recordad recargar los puntos de fuente que están rotas las habilidades Es verdad Cierto Yo lo tengo vacío No lo he usado para nada, así que Pero no sé dónde recargarlo Había una señora que tenía una máquina de esos en su sótano Es verdad, perdón Tiene muchísimas defensas pero tiene muy poca vida Es verdad Es verdad No me había dado cuenta, es verdad Tiene muy poca vida Wow Vale, la desesperación está muerta Sí Perfecto Vale, pues no voy a por desesperación Buen trabajo acabando con la desesperación Ahí Vamos a ver ¿Cómo le meto ese ataque? A ver Vamos a ver qué hacemos Vale A ver, Fein está ahí en una situación peligrosa La verdad es que sí Así que... Este turno creo que no voy a atacar Pero mejor haberlo hecho en el siguiente turno ¿Por qué? Porque están provocados por mi lobo, le van a atacar a él Ah, no lo sabía Por eso lo saqué Bueno, da igual Si alguno de ellos hace magia, avisadme Si alguno de ellos hace magia, avisadme El angustia hace magia Angustia, vale Voy a por el entonces Aunque en este turn no me va a dar para llegar Aunque... Angustia no está provocada No, angustia no llegó Pero estos tres sí Bueno, la ira ya no está De todas maneras aguanta todo el turno de Fein hasta el final, eh Sí, pero cuando se termine el turno de Fein Ya no Claro, pero... Atacan todos antes de Fein No, pero si le toca Fein ahora No, pero si le toca Fein ahora Ah, es verdad Ah, mira Tengo ahora mismo cinco de constitución ¿Qué? A ver, vale No, me lo quito yo esa constitución Me quito dos por el beso de la araña de eso Y cuatro por el sacrificio de carne No me acordaba de que me he quitado la constitución A ver que está bien, no pasa nada Estamos intentando no pegarle a Natalí, ¿no? Exacto Vale, pudo aplicarle asfixio Estoy intentando quitar las armaduras mágicas Intentando, ¿eh? Cura a Iphan que no tiene armadura mágica El asfixio no te lo quitas Vale, ese se murió Tienes más hemorragias Puedes atravesar más armaduras En dos turnos Sí Porque, Adri, aquí Y... Está bastante, ¿eh? Aquí Y... Hasta lo puedo llegar con este Que seguramente sea más rápido que te lo vas a estar cargando, ¿sí? No lo sé. Me voy a mover un poquito más como aquí. No. Vale. Me quedo ahí. ¿Qué? No se ha oído, pero Kiara ha chillado. Me ha quitado a mi lobo. Sí, la verdad es que sí. Pues me cabreo. A la mierda el lobo. Si me quitas el lobo, yo te lo quito también. Ya no hay lobo para nadie. Se acabó. Mira lo que has conseguido. Podrías haberle partido a la mitad y mitad para cada uno. No tenías que pelear. No, ya no hay lobo. No hay lobo. Pero por cierto, la ira apenas tiene... Bueno, apenas. Tiene menos defensa más mágica. Ya. Si queréis, el reencarnado que vaya por el miedo, yo voy a por la angustia, porque puedo dejar sin usar magia, y los demás vais a por la ira. ¿Es que se muere? Se está cebando. ¿Cómo que petrificado no ha conseguido? Intento petrificar. Pegado. Sus golpes hacen estados. Claro, la ira te ciega, la angustia te petrifica. Que cada vez la pobre está en las últimas. Espera, esto puedo hacerlo porque no sé que no puedo hacerlo, eh. No sé qué hacer. Ah, no, no puedo silenciarle, mierda. Tira veneno, tira veneno, tira veneno, tira veneno. ¿Más? Puedo tirar veneno en aria, pero entonces envenenar ella también aquí al reencarnado. Ah, no, entonces no. No te preocupes por mi, yo siempre me muevo. Si no, si no lo que puede hacer Kiara, si llega su turno y sigue vivo, es TParte. No, alternativamente. No tengo el TP puesto. No te has puesto el guante. La ira es resistente al fuego. ¿Quieres que te tepee a algún lado? No. ¿Eh? No, estaré bien. Se puede hacer la muerte ahora, si tal. Ah, pues bien. Pero eso, Cruxo, que la ira es resistente al fuego. Claro, pero entonces... ¿A qué le pego? O con tierra a la ira o a la angustia. Pero la tierra es física. Es física. Bueno, voy a pegarle físico a la angustia. A ver si te ayuda a ti. Si tal, pegarle físico al miedo. Ah, no, pero... ¿Se resiste con la armadura física o que lo pegó mágica? No entiendo. Es que eso, la tierra es mágica. No, no, no. Si lo pone aquí. Si, se resiste lo detullido. Ah, a lo mejor era eso, sí. Sí. Hay que pegarle físico al miedo. A la angustia. Bueno, al miedo. Sí, al miedo. Sí, a las dos. La ira es la que menos... Porque está yendo a por la ira, gorro físico. Ah, no. Las hostias del reencarnador se ha llevado. Es que si pongo a la viuda mía entre Kiara y Cruxito es pues cómo viene Adri. Ah, no. Si Adri ya está ahí ya. Sí, estoy aquí al lado. ¿El pollo está bien? El pollo está... A ver, ahora te digo. Hay mucha gente aquí, eh. El pollo sigue en el mismo rinconcito. Nos ha movido. Es un buen pollo. Está metido con la leche. Vaya hostión. Vale, en el siguiente turno puedo volver a meter una hostia de perforante. Nice. Pues veta por la ira, que es el que más nos está fastidiando. Sí, porque yo no puedo hacerle nada a la ira. Vale, pues en el siguiente turno ataco a la ira. Pero por ahora tengo que hacer otra cosa. Hmm. Le puedo intentar hacer mordaza a la angustia, que destruye armadura mágica. Vale. Y lo silencio, aunque pone que resiste con armadura mágica. A ver si funciona. A ver. Que pongo por aquí. Me hace gracia que hace un montón de años que jugué a Divinity. Pero cuando entro a sitios así, me viene como un, oh dios mío, vamos a morir. Pero no sé por qué. El quinto de supervivencia. Ah, mira, le he metido hemorragia. No he podido silenciarlo, pero bueno. ¿Tus dagas meten hemorragia? Porque ya lo has hecho con varios golpes. Sí. Mmm. ¿Y qué más puedo hacer? No sé. Me voy a... Me voy a... ¿Necesitáis curación alguno de vosotros? Aparte de acá. ¿Y ahora? Sí, que ya se necesita. Sí. Vale. Calte está envenenada a tres turnos. Calte lo vi. Te puedo curar 109. Ahí tienes. No, pero avísame. Sí. No, pero avísame. No, mierda. Acabas de dañar a... Le quitaste el venino. Le quitaste el venino. Pensaba que era Kiara. Ay, mi madre. Te juro y llevo todo el rato pensando que será Kiara. Ni 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 ni. Venga. El miedo por el suelo. Vaya forma de curarla, eh, a esta señora. Que irreconfortante. Le ha puesto muchísimo arma dura más que otra. Que da igual, pero... Nada, tranquilo, me la cargo ahora. A ver... Si puedes tirar lo de armadura mágica por turno, también estaría bien, Kahn. ¿Lo de qué? Armadura mágica por turno. Estamos todos juntitos aquí. Ah, tengo uno que curar en las armaduras mágicas en área, pero no por turno. Uy, ¿qué sabes? No, si es por turno. Estoy a punto de morirme ya. ¡No! Ahora me toca a mí. No puedo curarte. Puedo teletransportarte lejos, si quieres. Vale. Sí, mejor. ¿Dónde quieres que te vea y lleve? Lejos. Lo más lejos que veo es a la izquierda, encima de un tablón ahí. Venga. A ver... Ahí. No sé si servirá, pero... Vale. Vale. Y... Ahora que Kiala está bien y Adri está bien y tal... Voy a tirar veneno. Yes, please. Hostia, la que he liado aquí, ¿no? Sí, un poquito. ¿Hay nubes de veneno? Espérate, y si tira ahora ignición y explota todo... Pues explota todo. Vale, bien, ¿no? Venga, más veneno. Venga. Uh, ¿esto no lo quise flotar? Me has quemado a mi totem. Espero que la rota esté bien. Pero Kat... Kat está súper curada. Tiene la gloria ahora mismo. ¿Dónde está Kiara? Yo estoy en el culo. No. Tira los de... Resistencia mágica en área. Que yo apenas tengo. A ver, estoy reconfortante. Eso pone... Que... No. 47 por turno. ¿Dónde coño está Kiara? ¡Ah, no te puedo curar! Está muy lejos. Aquí está Kiara lejos para que no la matara. Vale, aquí no había que bajarle... Armadura de... De cosas. Si le puede... O sea, ira... Es débil a... Es fuerte al fuego. Así que supongo que lo suyo sería atacarle con los... Con hielos. Y cosas así. Sí. Electricidad o... Espérate, yo le estoy intentando no pegarle a nadie más. Solo me quedó un puntito, así que terminé. Ah, es que estaba muteado, perdón. Te estaba diciendo que no atacases a ira. Que atacases a angustia. Porque yo ahora me puedo cargar a ira. Y también puedo pegarle al miedo de Natalie. Para bajarle la vida, que no tiene armadura física. Y entonces ya pues... Baja por angustia, que tiene menos de armadura física. No, miedo a muerto. Miedo a muerto. Vale, miedo a muerto. Pero igualmente le puedo cargar a ira. ¿Pero Natalie? Si tiene un ataque de oportunidad mieraña y le pasa por al lado, ¿qué quiere? A ver, pues entonces... Ahora que ha cambiado la situación, porque... Habéis quitado armadura mágica a los dos, pues... ¿A por quién voy? Al que quiera. Ira o... Ve por angustia si quieres. Sí, aunque ira es el que más problemas me da. Yo... Yo no puedo matarlo. Vale. Pues... Me decís y yo le meto una hostia. Ira. Venga, ira. Yo creo que mejor vete a por ira. A ver cuánto me quito. Vale. Qué coraje cuánto me hace. 29 a 30. Vale, creo que sobrevive... Está muerto. Está muerta. Vale, pues solo queda angustia. Si tuviese un punto de la fuente me podría cargar angustia. Pero no tengo. Así que nada. Tengo que empezar a usar más la fuente. Es que se me olvida. Tengo una cosa que es injerto de piel que me... Me quita todos los... Todas las recargas y... Todos los estados alterados y demás. Pero... No, que ahora no se muere porque el veneno no le daña tanto. Exacto. No está mal. Espera un momento. ¿Qué pasa? Que se ha muerto, dirá. Eh, 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 el pollo ha subido de nivel. Porque yo he subido de nivel. No, hemos subido de nivel. No, solo a Adri. No, solo a Adri. Porque es un tramposo. Increíble. No, tramposo. ¡Ay, Dios! ¡Mi tótem! ¡Que acaba de nacer! ¡Perdón! No era mi intención. Eso díselo al abogado. ¡Ah! ¡Perdón! ¡Cruxito! Pobre cara. La curo y le pego por igual. Bueno, al menos tú la curas, no como Adri. ¿Por qué le pego la angustia? ¿Físico o magia? Por lo que quiera. Lo que quiera. Sí, es que hay cada uno aquí. Al menos lo mío no hace daño de curación por turno. Eso era una vez de ciento y algo de vida. Hasta entonces que yo tengo ahora otra vez arma de la magia. ¡Ah! No se me ha quitado nunca. Era la viuda de la que tenía... Uy, el frío. El frío es re confortante. ¡Venga, la arañita! Ah, que no le puedo pegar. Manía de usar eso en mi contra. Es que te metí una hostia, eh. Es de mi clase. Invoca cosas. Arengas. Le hizo 400 de daño. Pero que manía, por favor. Mátalo. Nos ha cargado prácticamente a Adri a todos, ¿no? Porque... Oye, yo me cargué a... Sí, sí. Pero Adri con el sangrado de todo eso. Le pegué dos hostias con la araña que se quedó. Cambao. Valdao en el segundo. Queda... Queda la angustia. Sí, solo queda la angustia. Reviéntala. Le pegué. Esto creo que lo resistirás. Mejor hago esto que sé que no lo resistirás. Por si se mueve. ¿Cómo pretendía este señor curar a esta señora? Se le queda grande. Ni idea. Voy a hacerle esto. A ver si cuento. No. Y... Pues nada. Buena suerte. Me he ido para que se vaya corriendo y a lo mejor se hace daño a los topillos. La carga. La carga. O la deja hecha polvo. Dios. Vale. Fácil. Espérate, pero... Tengo que mudarla. ¿Por qué? ¿No hay alguna opción? ¿Qué? Porque hay un hombre muerto ahí en verde. ¿Cómo un hombre muerto en verde? O sea que... No sé. Arriba, si pulsas alto, hay como un hombre muerto ahí. Es verdad. A lo mejor se lo pego esta. A lo mejor tiene la cura. No, no sé. Ni idea. Si quieres mirarlo. Podríamos intentarlo. Natalie no irá por ti, ¿verdad? Seguramente. El pollo está al lado de una de las camas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se muere Natalie. Ah, mira. Gregorius. ¿Qué hacemos? ¿La matamos entonces? No sé. ¿Quieres que busca en internet? Lo puedo buscar yo. Natalie. Bromhead. Bromhead. Vale. Eh... No sé. Hay dos opciones. Cura a la mujer, mata a la mujer. Pero... ¿Cómo? No lo sé. A ver... A ver... Ah, pues no hay opción de curarla porque si se acerca un personaje que no es... Es Kolar. ¿Qué es eso? Erudito. Erudito. Yo soy Erudito. Yo soy Erudito. ¿Quieres que empecemos y lo intentemos? Eh... Pues no sé. Nos dan... Nos dan la misma experiencia. No, nos dan más experiencia si la curamos. Pues como queráis. Bueno, sí, sí, podemos curarla. Vale. Vale. Ha sido un combate divertido. Ya nos lo hemos pasado. Sí. Pero... Pues habla tú. Bien. Lo hemos ganado definitivamente. Hubiera estado guay que la curáramos matando a sus demonios. Sí, hubiera sido un puntazo. Una decepción que no haya sido así. Completamente. Estoy muy enfadada. Estoy tan enfadada. ¿Y quién fue que se acercó primero? Eh... G-g-gat. Fuggear. ¿Cómo? Fuggear. Fuggear, es fuggear. No pasó nada, pero es fuggear. Que ahora no es Erudita, pero se acercó. Es gracioso porque yo convencí al señor... O sea, que se acerco la única que no es Erudita. Yo convencí al señor con Erudito, ¿no? Entonces... Con Erudit. Con Erudito. Vale, pues... Dejadme acercarme primero... O Adri. Da igual, supongo. El Kiriko me odia. Igual que era eroto sirve. ¿Por qué te va a odiar? Es ajeno. No sé, siempre me grita cuando hablo con él. Dice Kiriki y no pasa nada. Vale, aquí. Erudito. Señalar una herida circular parcialmente curada en la que había era la mujer. Una herida... De trepanación. Parece que alguien le abrió la cabeza y jugó con ella. ¿Cómo? Ay, lobotomía. Vale... Eh... Hay Dios, hay dos opciones. Dale, la curamos. Vale. ¿Cómo? Pues hay que debilitarla. Sí, ahora en lugar de eso... Debilitarla. Me mata. Bueno, ahora ya sabemos qué hacer. ¿Pero entonces hay que hacer lo mismo? Sí, pero debilitando a Natalie. Exacto. Ahora en lugar de matarla, solo la debilitaré. ¿Pero y pasamos de los demás demonios? Que alguien se encargue de debilitar a Natalie. Yo voy ahí pegándome con los demonios. Vale. Tú cárgate al miedo. Yo también me iré cargando a los demonios. Vale. Debilito yo a Natalie, que estoy cerca. Entonces... Sí, sí. Tiene muy poca armadura física. Sí, pero tiene poco general. Te ayudo, Cruzito. Lo intento. Vale. Tú ayúdame a no matarla con el fuego. Porque en algún momento tendrás que apagárselo. Cárgate al miedo, Sevilla. Guárdalo de llover o hielo o lo que sea para cuando hay que apagarle el fuego al señor. ¿Cómo te has quitado ya todas las armaduras físicas y media vida? Le dieron un ostiogante. Me le ha dado una ostia. Le ha dado una... una colleja. Sí, eres un poderoso. Decidme, ¿a quién me cargo? Al miedo. Me ha decepcionado muchísimo, Ariel. Lo que has hecho. Es que este es el ataque. Ya no me has decepcionado. Jeje. Perfecto. Retiro la decepción. El miedoza muerto. Vale. Ni yo... Ah, entonces podemos pillar experiencia a todos estos señores y debilitar a Netflix. Listo. Por eso no te da más experiencia a este modo, supongo. Pero... Qué mal me cae ese, eh. Siempre me pega a mí. A ver, ¿puedo fortalecer a Adri o empezar a pegar a estos señores? ¿Qué preferís? A mí no me explota, tío. Vale. También os digo, cuando acabemos el combate yo debería irme. Vale. Me parece a gusto. ¡Justicia! Anda, que Fein está dentro de la desesperación. Pues ya que estás, pégale con físico. Que le estamos ahí matando la desesperación al físico. ¿Cómo que fallo, desgracia? ¿Dónde vas? Sí, te voy a pegar igual. Es bien. Sí. Enfadada, pero bien. Vale. Pues luego cárgate a la ira, Adri. Pues ira, no sé. Vale. Bailando por ahí o algo. Pues, por afuados... Ay, yield weed! Y it's too soon on. Exacto... ¿Qué significa la Yield? Se usa mucho en la programación, pero no sé qué significa la palabra en sí. ¿El qué? Yield. Yield. Creo que es inclinarse. Es verdad que se usa, ¿sí? No me doblegaré ante nada. Sí, pero ¿por qué se pone en el código doblegación, de repente? Ah, porque es rendimiento y producción. Ah, pues bien. Supongo que... Pero Yield no era un eso anónimo. ¿Para qué era el Yield? ¿Los Yield no eran para...? Para pasar bloques y cargarlos ahí. Ah, a ver, ya me acuerdo para qué eran los Yield, sí. La verdad que no te he sentido el significado con lo que es. El significado así de inglés fish knowledge o inglés antiguo es ceder. Ah, vale, ceder. Ceder, sí. Ceder, sí. Perfecto. O sea, es por la aclaración. La erudita en realidad era Kat. Sí. Está quemada, está quemada. ¿Ya no? Bueno, sí, pero... ¿De hecho? Hola. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me han pasado muchas cosas de repente. ¿Te has enamorado de alguien? No, no he enamorado. Lo bloqueo. Ah, falló, falló. Vale, vale. ¿Qué es la angustia aquí? Han traído la angustia. Yo le estaba pegando la angustia, pero se fue. Es que ha cambiado la angustia por mí. Tipo el sign. A ese no, Tote. Ah. Se ha atropesado. ¿Por qué es tan incómodo lanzar bolas de fuego? Ay. A ver cómo va ella. Vale, está casi a media vida. Ay, mi madre. Mierda. Herido. A por la desesperación. Sí, pero primero... No está a toque por un putre falso. El objetivo está muy lejos. Porque lo dices tú. O sea, será tu opinión. A medio metro lo tienes. Segundo que es justo, 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 justo. ¿Me llama? ¿Puedo moverme sin estar fea? Ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Ahí acabo el turno y se... No, no. No. Ay. Está aficiado. Déjame. Y menos mal que no te ha silencio. Te voy a dar ya una hostia a ti Bueno, cárgatelo tú con la viuda Yo voy a ir a... ¿Pero Kat no se fue? Es verdad Pero ahora le toca Bueno, da igual, me lo cargo Ya está, ya no hay desesperación ¿O no? Tú si querés o no Bueno, señores que estáis viendo el vídeo Tenéis que darle un poquito para adelante Hasta que Kat aparezca Exacto Más o menos unos 32 años para adelante Ya te pasa Tú si querés un año Dos minutos ¿Dos minutos? ¿Tú crees? Dos minutos Cuenta un chiste Yo no sé esas cosas No me sé ningún chiste Ninguno, pero ninguno ¿Tú sabes el chiste de Pocoyo? Me sé una serie de chistes que no quiero que... No creo que quieras que pronuncie aquí No, ¿verdad? No Me habéis roto el chiste Se lo acaba de robar a Mimi Pero ya no lo podré usar Pocoyo, ¿qué dijiste? No, no, no Ya está, ya se rompió el chiste Me lo habéis fastidiado No, no Hazlo de nuevo No se ha roto ¿Qué hará? No ¿Qué hará? No ¿Qué hará? No, no lo ha roto Lo que se rompe no se puede arreglar, lo siento Pero no se ha roto, es mentira No, se ha roto Tengo una idea No nos cuento un chiste El chiste no nos cuento Tengo una idea mejor Oye, pues sí que está silenciado aquí ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No, que te golpearon y te silenciaron Eh, ha hecho un túnel ¿Quién ha sido? ¿Cat? ¿Estás ahí? Sí, es Cat Es Cat Ha cobrado vida Se mueve sola Ha pasado tanto tiempo que está todo sola ¿Te imaginas? Oh no Ahora la daña no es nuestra Natalia se ha curado Me cago en Adri no te muera ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Eh, que tu araña ha cobrado vida propia Y que ahora no contó un chiste ¿Qué chiste? ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No Tampoco yo Ay, gracias Cat Me lo habían roto Me lo habían roto completamente ¿Qué chiste de Pocoyo? ¿Qué chiste de Pocoyo? ¿Qué chiste de Pocoyo? Pues eso Si me lo sabía pero me sentaba mal decirte que sí Ya, ya Se lo robé a Mimi esta mañana Es un chiste así robado ¡Crucido de mato! Ya, ya Te voy a sinenciar, ¿vale? ¡Chustido, sabroso, dolor! Te toca a Mimi ¡Agrimátelos a todos! Es que tengo un problema Estoy a 77 de mi vida Me queda un turno para poder instalkilear a uno Pues ponte invisible Si no te matan te curo No, te armaduro No te curo No me puedo poner invisible Pues llora Pues, pues muere. Y te han robado la araña, Kat. ¿Cómo? Sí, te la han encantado. No sé, puedo... Intentar hacer esto a mí. Nada, le quedan dos turnos de vida, no pasa nada. No pasa nada si le meto hemorragia a Natalie. Nada, que va. Nada, estará ahí. Lo que pasa es que ahora te voy a lanzar una bola de fuego encima. No, no lo vas a dar. Entonces le hago... Uy, le metí hemorragia. Está silenciada. Me gusta. Así se queda quieta. Es invocadora, no puede hacer nada. Y tengo más cosas para hacer, no sé si hace falta. La puedo dormir, la puedo petrificar... Pues ya está. No me quiero morir. Esperemos. Perfecto. Me ignora la nieva por ti. Ay. Tranquilo. Espera, espera. Espera. Ya no puedo matar a Adri. El señor... El señor... Este... Vale, sí, está muerto. Joder, Cruzito. Solo tenías que tanquearlo. Uy. Ah, que estoy silenciada. Me ha quitado 400. Sí, te lo he dicho, está silenciada. ¿Puedes revivirme silenciada? Ehhh... No puedo hacer nada. Pero es un pergamino, solo tienes que leerlo. No sé leer cuando estoy silenciada. Claro, está silenciada, no puede leer. Me voy a tomar una visión chiquitita. No. No puede leer en voz alta. Pero puede leer en voz baja. ¿Pero cómo estoy silenciada para ponerme los escudos? Es que... Lo último que hizo a desesperación antes de morirse fue meterte una hostia que te silencio. Me parece muy malo. Pero yo te lo dije que te mordiste la lengua y no puedes hablar. Bueno, tú escóndete, ¿qué harás? Que... Que después morirá Adri, después Kala. Vamos a morir todos. No, 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 no. Pues esas las hostias que pegan a estos señores. Sí, sí, sí. Contra mí les ha hecho falta dos guantazos. Pero a ti con uno... No, ya verás. Yo voy a sobrevivir a este golpe. Si no me cree, ahora lo verás. ¿Lo ven? Me ignora. Todavía no se sobrevivo. A ver si puedes encargarte de la chica esa. Antes de que moramos todos. ¡Nos destruirán a todos! A los bichos. Sí. Hay que curar a Kiara. Curarte... Curar a Adri. Bien. Yo estoy en el cielo de los lagartos muertos. ¿Hay un cielo de los lagartos vivos? Pica, ¿no? Ah, vaya. Eso lo sabía yo. Es la tierra. La tierra es el cielo de los lagartos vivos. Chon, chon. Bueno, entonces no es que ahora cielo. Estamos en cielo. ¿No? Sí. Bien. O sea, todo lo que se levante desde la tierra hacia arriba es cielo ya. Vale, vale, vale. ¿Aquí quién hay? Ah, mira el pollo. La esquinica. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué vuelve a tener armadura mágica? No, porque tiene frío reconfortante. Claro, claro. Se le va curando. Ya no lo puedo dormir. No tengo nada que quise armadura mágica. La granada no quita. Pero apenas tiene armadura. Dale de off. ¿Pero tú qué quieres que la mate? No, debilitarla. Hay que debilitarla. Pero tiene 400 de vida. Puedes debilitarla, ¿no? O le quitas eso. O eso o te cargas la angustia. Como prefieras. Me voy a cargar la angustia. ¿Saben por revivirme? Que si la viuda de hueso viene a por mí la enamoro de vuelta. Perfecto. El plan va a ser... Pero si ya está encantado, ¿puedes volver a encantarla? Claro, le encantó el encantamiento. No soy yo, ¿eh? Vengo aquí. Picho esto. Y le hago... Muerto. Bien. Chúpate esa angustia. ¿Va a tardar dos turnos en...? Ah, no. No. Está muerto. Está bien. Y ahora... La atrofia no funcionaba. Pero los tendones desgarrados. ¡Guau! Mañana a trabajar. ¡Bien! ¡Ole! La verdad es que es que me cuesta mucho escuchar eso y no pensar que es irónico. Me parece buena idea. ¡Hala! Ya he roto las cajas. No. 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 He subido el nivel. No pasa nada. Registré antes. Al subir el nivel la rompen las cajas. ¿Dan experiencia? Sí. No es que se haya muerto el otro. Es que me han dado experiencia a la caja ahí. Era lo más probable. Ahí estamos. ¿Alguien me puede resucitar? Sí. Es verdad que estaba muerto. Ahora voy. Pero bueno, se ha cargado a mí los totems. Y se ha quitado 26 de daño porque se ha hecho daño a los tobillos. Llego a resucitar a cruzitos aquí. ¿Me puedo subir las habilidades ahora? No. Sí, sí que puedo. ¿Puedo venir aquí? ¿Cuánto me quita? Tres. Boomer, un punto. Pues bueno, sobre el veneno. Bueno. ¡Salud! Salud. Gracias. ¿Dónde te dejo cruzitos? Pues lo más lejos posible de los enemigos. ¿Qué te parás aquí? Oye Adri, ¿por qué estás en llamas? Eh. No, no estoy en llamas. ¿Seguro? Ten llamas y bailas. ¿Y tú dónde vas? ¡Señor! A ver, le he suelto una leche. Le he suelto otra leche. Y... Lo he matado. Lo he matado. Solo queda aquella, ¿no? Sí. Bueno, y la viuda. Ah, pero... Nada, la viuda en cuanto acabe su turno no nos quiere. Está muerto. No, no. No se ha muerto. ¿Le va a pegar a su dueña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ofensa, eh! ¡Qué ofensa! Voy a guardar por si la liamos con la señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pues solo queda dilitarla. Sí. Y vamos a subir de nivel después de esto. ¡Yay! Yo ya subí de nivel. ¡Tamposo! Adelita en pozo. Adelita en pozo. ¡Danos la experiencia que has robado! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡Si que admites que has robado experiencia! ¡Tal vez lo has admitido! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Te pego? ¿Pero y si se muere? ¿Cómo se va a morir? Este va a morir si tiene 370 de vida. ¡Exacto! La p... Yo creo que la mato, eh. Tú, métele... Ahí, una hostia. ¡Ahí va! Creo que era esto lo que decía con debilitado. Ve, ya está. Ya está. Está todo bien. Empezar la operación, que está en llamas. El pollo se ha caído al suelo. Gracias. ¿El pollo? Teniendo su brazo... Vale. Vale. Tengo varias opciones. Estas invocaciones suyas me rompieron el brazo. ¡Pero si no la han tocado! ¡Qué mentiroso! ¿Qué hago? ¿Le rebano la cabellera y me pongo atrás en su cráneo con una sierra de hueso? ¿O le pelo la piel con un martillo de hueso y un cincelio y empezó a golpear suavemente su cráneo? Supongo, ¿no? Creo que le voy a pedir que me ayude a sujetarla. Vale. No, una larva tiene. Sí. ¿Te acuerdas que les metían larvas a los monjes silentes? Es verdad, es verdad. Pues supongo que esto. Ya que me lo está sujetando. Oh. 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 Ay... Dios... Más rica de la presión, aún ha creado, cuando ha creado la vida y el muerte. Todo lo que puedes hacer es cerrarla y ver a lo mejor. Swan muere el cabeza con un grito. No puedo. El trabajo es tan delicado para hacer una mano. Pero... ¿Era la mejor opción lo que hice o no? No sé. Vamos a ver cómo termina. No has hecho nada. ¡Bien! ¡Logro! ¡De Book Doctor! ¡Vamos! ¡Sí lo he hecho bien! ¡Maravilloso! ¡Bien! 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 ¡Soy erudito y al ser erudito soy medicina! ¡Bien! Voy a sacar al muerto. No tiene nada. ¡Bien! Granada de larva cerebral. Está bien. ¡Bien! Botella de vino. Hay unos guantes que estaban por ahí. Vamos a identificarlos. Iniciativa y fuerza. ¡Oh! ¡Está hablando! ¿Quién? ¡Sí, por supuesto! ¡Yo te salvé! ¡Claro! ¡Oye! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Se llevó mi mérito! ¡Se llevó mi mérito! ¡Se llevó a una mesa! ¡Me pusieron en un caraván! ¡Se llevó mi mérito! 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 ¡Ya! 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 ¡Vaya! ¡Yo maté dos hace un rato! ¡Y eso que tú eres el erudito! Podías haberlo ayudado, pero no! ¡Pero no sabía cómo! ¡Ya! 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 El señor está en las últimas! ¡Ya! ¡No! 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 Queda 57 armadura física, 12 armadura mágica, uno de fuerza, uno de heloturgo y uno de necromante Y requiere 12 de fuerza Botas del explorador que dan 10% resistencia al veneno, 0,5% de movimiento, 35 puntos de vida, 34 armadura física y 23 males mágica Pues supongo que le interesa Marcelo ¿No? lo de de necromante a lo mejor ¿Kedwanlal necromante? ¡Repitemelo! Espera, y también están los guantes místicos que dan 12 de física, 56 de mágica, 10% resistencia al veneno, 1 de terequinesis y 1 de robo. A mí no me interesa nada. El yermo da 56 de física, 12 de mágica, 1 de fuerza, 1 de aeroturco y 1 de cromante. Me lo pido. Tengo una mierda de caco. Y aparte nos da una runa de hielo mediana y un bastón, que da 2 de inteligencia, 6 de iniciativa y tiene 36 a 44 de daño de veneno. No, pero esto no lo da de base. Vale, pues me pido el sombrero. Pues listo, ya me subí de nivel también. Tío. 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 Tío, te mando unos guantes por si te interesan. Tío. Te he enviado el sombrero. Me interesan. Y entonces nadie quiere el bastón, ¿no? Te mando un arco por si te interesa, Adri. No, el bastón, si quieres me lo das y lo vendo o lo vendes tú. Oye, y si Kat le pide que le cure, ¿le hace daño? Pídelo Kat. Pero hombre, no. Pídelo, 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 pídelo. Venga, yo te enveneno si te, eh, cool. Te puedes envenenar con el bastón que te acabo de dar. O con mis tres habilidades de veneno. Pero es que es poderoso, hace 30 años. Te ha reventado. Sí, pues no sabe que eres un no muerto. Te camuflas muy bien. Perfecto. Vale, pues vamos a dejarlo ya por aquí entonces, ¿no? Sí. Ah, este señor vende cosas. Sí, nada interesante. Sí, no. No, a la vez que no. Vende dinero. ¿Le podemos comprar dinero? Eh, comprare dinero. Pero me da lo mismo. La misma cantidad. No es tonto, ¿eh? ¿Me podrías dar 20 dineros? 20, nada más. No, primero 20. Luego 30, que sigo aumentando. Lo que pasa es que solo tengo 14.000. ¿Tienes 14.000 dineros? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que me enviáis toda la basura y la tengo que vender yo. ¿Y tienes que negociar alto? ¿Qué estáis robando? Eh, no. Debería. Eh, robar el que, ¿qué dices? Mira, tiene la cena en un saco. Ah, yo robé un libro porque me interesaba. Se veía bonito. Que hay un barril en la casa de este señor. Eh, al final querías dinero. ¿Cómo se dividía el dinero? Eh, porque queríamos dinero. No, ni idea. Hay unos señores pegándose aquí, ¿eh? Bueno, guardas y nos vamos ya. Sí. Pero pobre Kat. Pues nada, nos fuimos. Nos fuimos muy fuertemente. No, yo no me he ido. ¿Qué has ido?